¡Suscríbete al canal! Es decir, así como que sí, o sea, es como hacer un documento y no dar la guarda, o sea, todo se fue. Toda esa tensión ha hecho que todos, hasta los propios dioses, se queden acojonados, o sea, al ver la situación, y es como, acaban de ser eliminadas todas esas personas, los guerreros, el universo entero, los Kaioshin, el dios de la destrucción, o sea, todo, todo ha sido eliminado. De hecho, a pesar de que mucha gente esté cabreada por Goku, principalmente porque sea el culpable de esto, habré que recordar que dijeron que los universos iban a ser eliminados, de todas maneras, y que esta es la oportunidad para que cualquiera de los ocho presentes pueda llegar a sobrevivir. Además, también, que la idea del torneo fue de Zeno, en primer lugar, no de Goku, o sea, eso también tenemos que recordarlo. Vegeta ve que si, pregunta si realmente los eliminó, y de hecho Goku señala que ya esta es la segunda vez que ver un universo eliminado, ya que Zenozama, pues, eliminó a Zamasu y a todo el universo, de repente. Y si os fijáis, también recuerdo que Whis dijo que era posible, como, restaurarlo eliminado, pero, obviamente, que ya esas personas volverían a resetearse, y es lo que me llamó la atención. Y se supone que si lo ha eliminado, ¿cómo lo puede resetear? A lo mejor es por eso que los ángeles no son eliminados, porque ellos, a lo mejor, pueden hacer como una copia de seguridad de lo que sería ese universo. ¿Quién sabe? Pero bueno, Goku coge y dice que tienen que ganar y aguantar hasta el final. Aunque bueno, vemos que para ello, pues, están todos ahí, todos los guerreros se han detenido, porque saben que el universo 9, al ser el que ha pasado a la acción continuamente, es el primero en ser eliminado. Entonces, claro, está ese miedo. Pero bueno, hasta Freezer dice que un día reinará sobre ellos. Vale, o sea, bueno, vemos que los androides, por un lado, dicen que van a aprovechar este hecho de que tienen energía ilimitada para seguir atacando. Y ahora, teniendo ya todos los universos, pues, un poco, es momento de volver a pasar a la acción, ya que el gran sacerdote señala que hay guerreros impacientes por pelear. Y vemos a Hit y a Botamo que se están acercando hacia Goku y Vegeta, y Vegeta le dice que no gaste energías innecesarias tampoco. Hitto se retira y Vegeta, en Super Saiyan, me imagino que será el 1, coge y empieza a pegarle a Botamo, pero recordemos que el cuerpo de Botamo no funciona, ya que se supone que los ataques pasan a otra dimensión. Pero digamos que Vegeta, al final, pues, intenta repetir lo mismo que Goku, ya que como no le puede derrotar, lo tirará fuera de la pista. Pero en ese momento llega Magetta, el robot, y le ayuda. Y con ello, pues, los dos se combinan y a pesar de la combinación de los dos, Vegeta, pues, señala que son bastante molestos, aunque probablemente los pueda llegar a vencer. No se sabe cómo, pero al menos ahora mismo son bastante molestos. Tenemos también a Jume, uno de los participantes que puede volar, y el cual, pues, vemos que va a atacar a Krilin, pero Gohan llega y lo ayuda para salvarlo. Y, de hecho, están todos pensando de que no hace falta seguir atacando así, es decir, solo hace falta luchar contra los oponentes que sea de manera necesaria. En ese momento, pues, vemos que la combinación de Krilin con de Mutant Rossi consiguen echar a Jume afuera. Y otro universo, bueno, otro guerrero que ya ha caído. Vemos que Vegeta intenta insultar a Magetta para poder hacer otra vez que pierda y de esa manera echarlo, pero aún así señala que tiene una estrategia. Y nada, la estrategia más sencilla, botámosle para los oídos y que señala un cuerpo invulnerable y un espíritu de cero y nadie podrá vencerlos. Pero aún así, vale, no hay problemas. Por otro lado, vemos Waze que señala que Android 18 está peleando contra alguien del universo 4. Y que a pesar de que parece que se haga el muerto, aprovecha esta ocasión para levantarse otra vez de nuevo para atacar al Android 18. Por ese momento, justo cuando está por caer, llega Krilin y le dice que ella no es así. Ahora mismo, pues vemos que llega el momento clave y a pesar de que está la pareja peleando, pues usan una técnica que habían estado ensayando. Lanzan una onda de energía, la cual devuelven y esta se va haciendo más grande conforme la van devolviendo. Y finalmente, pues la onda ya cuando ya es demasiado grande, ya impacta y número 18 y Krilin han ganado. Otro guerrero más que ha caído, pero en ese momento llega otro oponente más del mismo universo. Y a pesar de que Krilin le está dando problemas e intenta usar el Taioken para poder dejarlo ciego, pues digamos que no funciona ya que el propio oponente es ciego. Sí, es ciego y no funciona. Sin embargo, al final Krilin usa una manera algo sucia. Sí, le tira la zapatilla y como la zapatilla huele tan mal, o sea, es que la zapatilla parece que esté viva. O sea, por poco vuelven a casa solas. Pero bueno, al final, pues gracias a esta estrategia, pues Krilin con el Hamehameha consigue lanzar a ese guerrero y otro más que ha caído. Y el problema que tiene Krilin es que de esa celebración no se da cuenta que Frost aparece por la espalda y con su cola lo golpea echándolo fuera. Siendo el primero del universo 7 que desaparece. Aprovechando el momento, pues Andrés 18 intenta vengarlo, pero Frost aprovecha y se retira. Digamos que a Krilin no le están mirando muy bien, o sea, no es una mirada especialmente agradable. Es el primero que ha perdido y ahora mismo en el universo 7 se ha quedado con 9 guerreros, así como los demás todavía siguen perdiendo. Y bueno, y ya con esto, pues parece que ya pasaremos a lo que sería la acción de los próximos universos. Y ahora nos vemos en detalles importantes. Vale, pasando a lo que serían detalles importantes, tenemos lo siguiente. A ver, 1. El miedo se extiende en el estadio por la desaparición del universo 9. 2. Los guerreros siguen cayendo. 3. Los más poderosos aún no se están movilizando. 4. El universo 7 tiene su primera derrota. 5. Quedan ahora mismo 64 guerreros y .6 quedan 43 minutos para el final. Sí, han pasado nada de minutos y ha pasado todo esto. Aún queda bastante de torneo, no sé cuántos capítulos serán, pero viendo la trama podría llegar hasta 110 y 120 si quisieran. Y ya pasando al análisis, vale, no ha sido tan drástico comparándolo con el anterior, porque en el anterior desapareció un universo de repente y es como que la gente todavía no asumía que realmente iban a desaparecer así como así. Pero bueno, con esto ya se están empezando a movilizar. Viendo la previa, pues parece ser que volverán a entrar en acción la Super Saiyan Broly y Muget, es decir, vamos a tener a Kale que entra de nuevo en acción. Goku que se enfrenta a Kale y Fula y al parecer digamos que los dos disfrutan de enfrentarse a oponentes fuertes. Y parece ser que Hit también va ya a atacar por primera vez a Jiren y se va a ver realmente si Jiren es así de casi invencible como lo están pintando, pareciendo el más fuerte del torneo hasta ahora. Viendo como está todo ahora y que el universo 11 probablemente es el que tiene más posibilidades ahora mismo, ya que me parece que es uno de los que todavía siguen conservando todos sus guerreros. Ahora mismo para que la balanza se equilibre tienen que derrotar a dos más de los demás universos para que cualquiera pueda sobrevivir. Y contando que hay un universo que todavía no se han mostrado dos de sus guerreros. No sé cómo será pero habrá que esperar y sobre todo ver cómo será. Muchísima tensión y habrá que dar un poquito de margen. Así que nos despedimos en la semana que viene que ya es el capítulo 100. Muy buenas y hasta la próxima.